En Santa Cruz, el primer microciclo de entrenamientos de la Selección Boliviana de Fútbol en categoría Sub-20, que participará en febrero del próximo año del Campeonato Sudamericano en Colombia. La Selección Boliviana Sub-20 culminó el trabajo de microciclo en Santa Cruz. Fueron dos semanas de entrenamientos donde los jugadores reconocen les sirvió mucho. Muchachos, la verdad, están dando lo mejor de ellos. Están teniendo carácter, están teniendo actitud, personalidad, que es lo importante que hay que tener aquí para quedarse. La próxima concentración podría darse los primeros días del próximo mes, toda vez que la Sub-20 jugará un cuadrangular en Brasil del 9 al 19 de diciembre, con la participación de Perú, Chile y la selección local. Buen grupo, tengo la felicidad de jugar con compañeros que ya han debutado en primera, están en el equipo de primera, como Jairo. El objetivo central está puesto en el Sudamericano, que se llevará a cabo del 2 al 27 de febrero del próximo año en Colombia.